La medida se tomó con el propósito de que los pacientes estén más tiempo acompañados, a raíz de que gran cantidad del personal se unió al movimiento de huelga. El Hospital Nacional de Ejertría ha tomado la decisión de abrirlo desde las 6 de la mañana a 1 de la tarde, y luego de 4 a 6, como siempre, y los permisos especiales, con el objetivo de que todos los familiares puedan estar acompañando a sus seres queridos y dándoles algún tipo de asistencia, porque tenemos una baja importante en el personal con motivo de la huelga nacional. Según datos del Hospital de Geriatría y Gerontología, un 80% de su personal se mantiene en protesta. Se tomó la prevención de que no tuvieran ninguna falta de médicos, ni de enfermeras, ni de medicinas tampoco. Así que yo creo que todo se organizó de lo más bien y Dios quiera que esta huelga pare lo más pronto posible para el beneficio de Costa Rica. El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología ha visto disminuido importantemente en los servicios de enfermería y farmacia. No obstante, no hemos dejado de dar ningún servicio, aunque haciendo grandes esfuerzos por parte del personal, y hoy quiero destacar el personal que ha quedado como personas muy comprometidas, que han hecho hasta doble jornada para paliar un poco las deficiencias de personal. Para este sábado también tendrán un horario especial para que se puedan retirar los medicamentos. El horario de visita rige desde las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche.